Música Aquí estamos, buenas, ¿cómo está toda la audiencia de MasterCast Plus? Estamos transmitiendo desde la plataforma de EduDigital Media, por nuestro canal de YouTube, desde los espacios de Florida Global University. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, el es Rafael Calvert, quien es un coach de vida, psicólogo, y además es presidente de la Academia del Buen Vivir. Pero hoy no vamos a hablar tanto de su background, de todas esas formaciones interesantes que tienen. Vamos a hablar de su libro, de su reciente publicación, Desafiando Tus Límites. Y vamos a que Rafael nos cuente la experiencia de cómo se inspiró para crear ese libro fabuloso, que nos va a ayudar a nosotros a cambiar y a desafiar todos esos límites que tenemos. Porque les aseguro que después que lean este bestseller, va a cambiar su vida. Bienvenido, Rafael, ¿cómo estás? Bien, buenos días, Ana María, muy contento de estar de nuevo aquí en tu programa y de estar con toda tu audiencia, así que feliz. Bueno, me encanta, me encanta que estés aquí. Además, como tú dices, él es un amigo de la casa, porque Rafael es un gran colaborador en todos los espacios que tengan que ver con el desarrollo humano. Bueno, Rafael, cuéntanos cómo nace o cómo te inspiras para escribir Poder Sin Límites, perdón, Desafiando Mis Límites. Sí, que no es lo mismo, porque sí hay límites, ese es el asunto. Y además el concepto, sin querer corregirte, pero que estamos introduciendo es el bien vivir. Porque digo que el buen vivir, precisamente, tiene que ver con factores que nos llegan de fuera, pero el bien vivir es trabajo de dentro hacia afuera, y que el gran aprendizaje de vida, quizás, si se pudiera resumir en una frase, diríamos que es ese, aprender a vivir de dentro hacia afuera. No a expensas de lo que pasa afuera, sino a pesar de lo que pasa afuera, o gestionando lo que pasa afuera. Y este, bueno, técnicamente este libro nace de unos programas de radio que yo tenía hace muchos años, y con capsulitas de cinco minutos, y entonces empiezo a desarrollar temas. Que tuve la prudencia de hacer un guioncito de cada capítulo, y luego se fue tomando forma, y el libro como que fue naciendo solito. Y se aglutinó solo cuando un día soñé con el concepto del bien vivir, como que todo lo que hacemos, lo hacemos buscando ese bien vivir, que no es la felicidad en el sentido ilusorio, fantasioso, de estar contento siempre, ni muchísimo menos, sino la capacidad de transitar por la vida, gozando mucho los buenos momentos, y gestionando los malos momentos, porque precisamente no los elegimos. Y el libro tiene el foco puesto, sobre todo, en los límites internos, porque los límites internos sí nos los ponemos nosotros, y por lo tanto siempre los podemos desafiar, superar, transformar, tiene que ver con nuestros pensamientos o con nuestras acciones. Frente a los límites externos, también los podemos desafiar, pero tenemos un límite, somos poderosos, pero no somos omnipotentes. Por eso el libro empieza con una frase que dice que una oruga se podrá convertir en mariposa, pero por más que quiera no se puede convertir en elefante. O sea que el ser humano tiene sus límites. Pero los internos no, los internos los creamos. Yo te escucho, ¿sabes qué? Uno de los grandes límites desde mi percepción, ¿no? Es tener expectativas. Entonces, ¿cómo gestionar las expectativas? Si desde que somos tan niños nos enseñan a esperar, que el otro a esperar de afuera, y no nos enseñan a trabajar esos poderes internos que tenemos, como tú dices, para gestionar y para disfrutar los momentos de felicidad o de alegría. Sí, es uno de los grandes temas que has tocado un punto que es esencial, que son los aprendizajes que sí hemos recibido y hemos adquirido desde muy niños y que tardamos a veces muchos años en nuestra vida en darnos cuenta que no nos sirven para nada. O que no es para nada bueno, por lo menos. Y uno de ellos son las expectativas, ¿no? Que se derivan un poco de algo que sí es importante, que es tener sueños. Que los sueños no sean fantasías, que los sueños requieren caminar hacia ellos y no poner toda la expectativa en el logro. Porque, fíjate, cuando la expectativa es el deseo de que la realidad sea como yo tengo en la cabeza. Y eso es un poder que no tenemos. Y, por lo tanto, el que siembra expectativas suele cosechar muchas frustraciones. Y yo creo que es bueno cambiarlo por la esperanza. Porque sí son tiempos para la esperanza. Pero la esperanza no es lo mismo que la expectativa. Porque la esperanza es la certeza de posibilidad. Pero no de probabilidad ni mucho menos de certeza. No es la certeza de certezas. Claro, es la probabilidad de que algo suceda y no la certeza tan como yo. ¿Tú sabes que yo diferencio la fe? Yo digo, la fe es la certeza de que algo va a pasar. Y la esperanza es la posibilidad de que eso puede suceder. Porque va a depender muchas veces de factores externos. Siempre. ¿Ven? Todo logro humano depende en alguna medida de algún factor externo que tiene que ver con otras personas o con las circunstancias. O sea, nadie logra sus logros absolutamente solo y sin ningún otro factor que incida en la fórmula. Por lo tanto, por eso vivimos en incertidumbre permanente. La certeza no existe. Por eso no existe la seguridad tampoco. Lo que alcanzamos a tener es una sensación de seguridad. Pero es una sensación. Cuando decimos estoy seguro de que mi mujer me va a querer mañana o de que voy a tener trabajo mañana o de que no me voy a contagiar, pues puedo tener una sensación de seguridad. Pero la seguridad no existe. Frente al futuro, la única seguridad que tenemos es que nos vamos a morir. Por eso es tan importante, frente a la esperanza, que digamos es el motor que me impulsa a vivir y a gestionar la incertidumbre, que es el futuro, la confianza, que es la gasolina que pone en marcha ese motor. Confianza y esperanza. Pero no expectativa. Expectativa es exigirle a la vida que funcione como yo tengo en la cabeza. Eso es verdad. Fíjate que hablas así como lo que llamar. Yo te escucho y así. Ese es el fluir. O sea, aceptar que hay situaciones muchas veces difíciles que no podemos controlar y que simplemente tenemos que aceptarlas y dejar que pasen y mirar. ¿Sabes qué? Yo he escuchado. Enfócate. Entonces yo digo que no solamente es enfocarte. También hay que reenfocar y estar viendo otras posibilidades. Porque cuando nos enfocamos mucho y no nos da resultado, nos frustramos. Y tiene un poco que ver con eso. Entonces es que siempre tenemos que estar mirando las realidades de diferentes puntos de vista para poder lograr, como tú dices, gestionar, pasar la ola o como lo queramos llamar. Claro, porque si estamos topando con una vía muerta, el pensamiento creativo es el pensamiento de buscar posibilidades distintas a las que tenía pensada. Por eso digo siempre que todos los seres humanos, queramos o no, somos arquitectos y obreros de nuestra vida. Pero es distinta la función. El arquitecto diseña. Diseñamos nuestro futuro. No lo creamos. Diseñamos nuestro futuro. Lo que estamos creando es presente. Y en ese sentido somos obreros de nuestra vida todos los días. Y por eso esta frase que tanto conocemos de la PNL, pero que a veces no interpretamos bien, es que el mapa no es lo mismo que el territorio. Los planes de vida los diseñamos, pero después actuamos en el presente. Y por eso tampoco creo que hay muchas ideas que desmontar que nosotros construimos nuestro propio camino. No, nosotros construimos, elegimos o decidimos nuestra forma de caminar, pero el camino de la vida va apareciendo. Y no siempre es bonito como el que estamos viviendo ahora. Ese no lo elegimos, ni lo construimos. La carretera es la que es, igual que si vamos manejando. Lo que nosotros decidimos, elegimos, y es un inmenso poder, es nuestra forma de adaptar, nuestra forma de caminar a las circunstancias del camino. Y eso es importante. Y tiene que ver con eso que has dicho de la aceptación, que es fundamental. Porque a la realidad le da igual si la aceptas o no, va a seguir siendo la realidad. No lo puedes cambiar, no lo puedes controlar. Eso es importante. Yo siempre recuerdo tu frase de que hay que saber cómo es, que lo de afuera no lo puedes controlar, que siempre tienes que estar conectado con tu potencial interno. Yo he interpretado un poco lo que tú me dices. Y qué más, yo digo, qué más lección de vida que lo que pasó en el 2020 con esta pandemia que hasta ahorita trastocó la vida del mundo entero. Entonces, lo más seguro que tenemos siempre es el cambio, la incertidumbre. No obstante, nos crían, nos forman desde muy niños a trabajar en el futuro. Porque nunca te dicen, vívelo hoy, disfrútalo, piénsalo, siéntelo. Sino que tienes que estudiar, tienes que, tienes que, y todo proyectado hacia el futuro. Entonces, cómo cambiar esas limitaciones que de alguna manera se han convertido en una creencia. Y entonces, cuando vemos personas temerosas, personas que no saben cómo gestionar el hoy, el aquí y el ahora. Ese es un poco el sentido del libro, ¿no? Es decir, cuando fíjate que todo esto que acabas de decir, que has estado por 30 segundos, has dicho varios límites que efectivamente nos pueden impedir por completo nuestra capacidad de bien vivir, ¿no? Y que efectivamente cuando somos niños han sido adquiridos porque nadie nace con creencias limitantes, como nadie nace ya con emociones disfuncionales o tóxicas o lo que sea. Y uno de ellos, uno de los que con la mejor intención del mundo, muchos papás nos inculcan, es el sentido del deber. La responsabilidad, hazte cargo, el esfuerzo que están haciendo tus papás, para tus padres, para darte un futuro mejor. Pero de alguna manera nos lo inculcan tanto, 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 que hay un día, hay un momento en nuestras vidas que nos damos cuenta de que todo lo que hacemos lo estamos haciendo desde el deber, porque tengo que... Y el deber, el compromiso, la responsabilidad, son factores importantes, pero no son factores necesarios, intrínsecamente motivadores, ¿no? La fuerza más motivadora del ser humano es lo que hacemos porque queremos. Y por lo tanto, siempre digo que el mejor acto más divertido de tener un hijo no es limpiarle las caquitas cuando es bebé. Y sin embargo, es algo que una madre, un padre puede hacer sonriendo porque lo hacemos desde el amor y porque queremos. Es decir, ya que tengo que hacerlo, decido querer hacerlo. Y esto, aunque la acción sea la misma, lo cambia por completo. Por lo tanto, el sentido del deber, si llega un momento en que veo que lo que está limitando es mi capacidad de gozo del presente, pues quizá me lo tengo que replantear. No quiere decir eso que abandone el deber o la responsabilidad, sino que lo hagamos desde otro lugar. Cuando yo te escucho y tú hablas desde el amor, yo creo que cuando tú haces algo desde el querer, desde ese amor, fluye la responsabilidad sin ese... Fluye como más auténtica porque sabes que, por ejemplo, que ese niño depende de ti y es tu vida. Y entonces tú, como decías, no solamente es limpiarle la caca, sino cómo lo crías. O sea, sabes que haces muchas cosas por él. Y no necesariamente porque tengas consciente que lo tienes que hacer por deber, sino lo haces por querer. Entonces el amor... Lo puedes hacer gozando, lo puedes hacer sonriendo, lo puedes hacer cantando una canción, divirtiéndolo. Y sin embargo habrá otros que lo hagan quejándose, etcétera, etcétera. Porque lo que se deriva de ese sentimiento del deber sin querer, sin querer, es enojo. Porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro. Se me acumulan las cosas. De hecho, muchas veces de broma en un taller digo, cuando digo esto, digo, seguramente hay gente en el taller que en este momento está pensando, Rafa tiene razón, tengo que ser más feliz. Incluso la felicidad nos la proponemos desde el deber. Y esto no va a pasar. Desde ese lugar no va a pasar porque no es funcional. El conjunto de tareas que tenemos un día normal es de tal magnitud que el tengo que ser más feliz lo postergamos, lo vamos dejando, lo vamos dejando. Y esto nunca empezamos. También estaba viendo que tú hablas del poder del perdón y del agradecer. Entonces ese agradecimiento, porque a veces yo no voy a decir, yo todos los días no amanezco feliz. Como la gente cree que porque uno está de este lado, pues me imagino que también pasa contigo. Ay, no, es que ellos ya están preparados para eso. No es un entrenamiento, porque yo a veces también amanezco quejumbrosa. Tengo que ir a respirar y digo, no, yo quiero. Empiezo a cambiar como mi estado emocional yo misma. O sea, yo quiero, agradezco. ¿Qué tal si no tuviese que hacer esto que estuviera haciendo? Entonces empiezas como a cambiar un poco eso. ¿Qué estrategias le sugieres a la gente? Porque pareciera, yo no sé si eso tiene que ver tanto con la crianza, ¿no? Que yo le llamo nuestra parte oscura, le damos como más fuerza y a nuestro brillante, a nuestra parte brillante, pues la opacamos. Escuchamos más al saboteador que al genio que tenemos dentro. Porque yo creo que todos los seres humanos tenemos ese genio. Yo digo, la facultad de cambiar, de gestionar nuestras emociones. Ahora bien, ¿cómo, dentro de tu experiencia, que es bastante amplia, ¿cómo es...? Me has acabado de llamar mayor, ¿verdad? No, yo también estoy... No, chico, nosotros somos contemporáneos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo digo de la experiencia de tantas personas con quien tú has trabajado. Y yo te escucho y me fascina y te leo. Siempre te estoy leyendo y leo todo lo que aparece. Y tiene muchísima, muchísimo que ver con ese crecimiento interno. Entonces, ¿cómo...? Era una broma. Mira, yo... Sí. ¿Cómo acallar a ese saboteador y darle más brillo a nuestra parte brillante, a ese genio que tenemos adentro? Mira, siempre digo, como tú dices, que por el hecho de nacer... Todos somos, de alguna manera, el David y el Miguel Ángel simultáneamente. Por el hecho de nacer, simplemente por el hecho de nacer, somos todos una botella del mejor vino del mundo. Pero también somos la botella y también somos el tapón. Y, por lo tanto, tendremos que aprender a hacer el sacacorchos para poder disfrutar nosotros ese vino y poder convidar a uno. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces tardamos muchos años de nuestra vida en darnos cuenta que hemos estado muy ansiosos queriendo adquirir cosas nuevas, aprender cosas nuevas. Y quizá el gran secreto de la vida es aprender a desprenderse. Es decir, no adquirir lo que me falta, sino quitarme lo que me sobra, como tú decías. Pero, claro, han sido aprendizajes tan adquiridos en una edad tan temprana que no nos los cuestionamos. Por lo tanto, lo que pretende el libro, y de hecho cada capítulo acaba con preguntas, es promover esa autoindagación para decir que este tema está, en mi caso, está siendo una barrera, me está impidiendo a mí bien vivir, me está impidiendo a mí convivir, o este tema, precisamente este capítulo no, lo tengo bien resuelto, y lo tengo funcionando. Pero habría que empezar por comentar que todas las emociones son legítimas, entonces no tienen caso, no tienen ningún sentido sentirse culpable, sentirse torpe, sentirse... Mucha parte del sufrimiento es porque nos culpamos por no saber hacer las cosas. Si no hemos aprendido y nos han enseñado a hacer otra, pues no podemos saberlo. Pero una vez que yo legitimo, como tú decías, hay días que me levanto quejosa, hay días que me levanto envidioso, pero fluye, ya, no me instalo en eso, pues entonces se me pasa enseguida. Y yo creo que todos los seres humanos tenemos vivencias continuamente, pero no todos los seres humanos convierten esa vivencia en experiencia y la experiencia en aprendizaje. Lamentablemente de este periodo que estamos viviendo, como tú dices, va a haber gente que salga muy reforzada, muy aprendida, y otros que no, que están instalados en un sufrimiento, en una queja mucho mayor. Y la idea del libro es poder ayudar de manera, que les sirva, o sea, que a nadie le van a servir todos los capítulos, porque nadie, digamos, tiene todos esos límites, pero la idea es que a todos les sirva algún capítulo, algunos capítulos, como para cuestionarse algunas de esas verdades, algunas de esas creencias que llevo toda mi vida diciéndome, y que a lo mejor ya no son funcionales, o me doy cuenta que ahí nace la disfuncionalidad, las conductas desadaptativas. Siempre comento, por ejemplo, que a mí me educaron en el ver para creer, y a mí me costó casi 48 años de mi vida darme cuenta que lo que me potenciaba era al revés, creer para ver, o sea, si no lo creo, no lo voy a ver nunca, si yo no creo que puedo perdonar, no voy a perdonar, si yo no creo que puedo caminar, que puedo avanzar, no lo voy a hacer, y si yo no creo que algo es posible, es porque estoy seguro de que es imposible, y luego ni siquiera lo voy a intentar. Bueno, ya nos quedan dos minutitos para cerrar, se pasa súper rápido, es un libro que podríamos pasar disertando toda la mañana, porque de verdad que me encanta escucharte, y además que nos demos cuenta, yo digo que cuando son papás, yo pienso que tendríamos que enseñar a los padres a criar los hijos de manera distinta, porque mucho de lo que tú dices, yo también crecí así, siempre crecemos para complacer hacia afuera y no voltear los ojos hacia adentro, y cuando nos demos cuenta que somos importantes, cuando nos amemos, y cuando desarrollemos todo ese potencial que tenemos, va a ser distinta a nuestra vida, en lugar de estar esperando. Fundamental esto que dices, porque fíjate, nadie nace ya con la autoestima baja, por lo tanto eso ya se produce en ese proceso que llamamos educación, y que tiene que ver con recibir mensajes asociados, condicionados a, si quieres que te quiera, tienes que hacer tal cosa, tienes que ser bueno, tienes que tal, tienes que no sé, entonces cuando vivimos en esa condicionalidad, sin darnos cuenta, vivimos haciendo las cosas para que nos quieran, y sin darnos cuenta, eso nos esclaviza. Cuando tenemos esa autoestima, como tú dices, somos capaces de querernos nosotros, y de aceptarnos, porque así también nos lo inculcaron, nuestra valía viene del ser, y que somos, y no de lo que hacemos o logramos, no necesito gustarle a todo el mundo, y lo que hago, lo hago porque quiero, no para qué me quieran. Excelente, eso me encanta, gracias Rafael, por este programa, y recordar que solo tú puedes encender la magia de tu luz, y esa está allá adentro, así que no te pierdas, compra, desafiando tus límites de Rafael Calder, que me imagino que está en Amazon, ¿no? En Amazon, en Kindle y en papel, en Estados Unidos, en Kindle y en papel, en otros países, si lo quieren en papel, entren en Amazon USA. Sí, por allí lo pueden pedir, muchísimas gracias Rafael, y ya sabes que este es tu caso, así que te esperamos por aquí, para hacer unos cuantos talleres, desafiando tus límites. Un placer, y estaré encantado, muchísimas gracias Ana María, y buen día para todos. Gracias.